Para proseguir en los próximos días, en Irapuato el alcalde Sixto Cetina señaló que Alejandro Badía Gándara, el candidato perdedor por la Diputación Federal, está en su derecho de impugnar la elección del domingo pasado. Esto después de que Badía Gándara perdiera la candidatura en contra de Sergio Carlos Bernal Cárdenas, diputado local. Horas después de que el proceso electoral cerrara, Badía emitió un comunicado donde aseguró que tiene pruebas y testimonios de que el voto fue manipulado. Así también anunció su intención de impugnar el proceso interno de selección de candidato en el Distrito Noveno, con sede en Irapuato. Sixto Cetina opinó al respecto, esto fue lo que dijo. Cualquier panista y los amados que somos del instante de la sección nacional, en un proceso interno hay el derecho de poder impugnar alguna elección por algún motivo, cual, que cada quien pudiera tener, y en ese caso hay que esperar los tiempos de partido, y el partido determina al final qué es lo que va a proceder. ¡Gracias!